La Universidad Senior de la UPV cumple 20 años en el campus de Vera, una celebración más en este 50 aniversario de la Politécnica de Valencia. En el campus de Alcoy son ya 18 las ediciones y la segunda en el campus de Gandía. En este tiempo se ha pasado de un centenar de alumnos a más de 2.000 y es que este programa universitario para mayores de 55 años ofrece una amplia y variada oferta formativa. Se ha pasado ya de un curso reglado senior con tres o cuatro monográficos a tener ya, por primera vez este año, hacer ya la diplomatura senior, o sea, tres cursos senior, y cuando finalizan nos daremos un título de diplomado senior por la UPV. Y además hemos pasado aproximadamente a unos 80 cursos monográficos. En nombre de alumnos ha pasado de 100 a más de 2.000 y están muy contentos, participen en activitats, participen en el cine, participen en el voluntariat UPV, vull dir que yo creo que están muy contentos. La jornada inaugural del curso 2018-2019 ha contado con la filósofa y doctora honoris causa por la UPV, Adela Cortina, quien ha impartido la conferencia ética y política, construyendo una democracia real. En su opinión, la construcción de la democracia es más necesaria que nunca. Lo peor que le puede pasar a la democracia es creer que ya la hemos conseguido y en este momento, a nivel mundial, hay una auténtica recesión. A partir de los años 90 se ha producido un auténtico descenso, de tal manera que no hay nuevos países que se quieren democratizar, los que parecía que habían cambiado el tercio y se democratizaban han perdido una enorme calidad democrática, han aparecido los populismos, han aparecido una cantidad de gobernantes que dicen ser democráticos, pero más bien parecen dictadores, y hay una auténtica preocupación en este momento. En el caso de España, Cortina cree que tras 40 años de democracia las condiciones son buenas, pero que todavía queda camino por recorrer. En España creo que hemos de hacer mucha fuerza en varias cosas. Por una parte, efectivamente, en reducir la pobreza y las desigualdades, en crear puestos de trabajo, obviamente, pero también hay todo un reto que esta universidad politécnica tiene mucho que ver con ello, que es el reto digital. La competencia digital de los españoles es bajísima. Las gentes están asustadas porque todavía se van a perder más puestos de trabajo y efectivamente para eso hay que digitalizar a las personas de tal manera que puedan asumir esos puestos. Este nuevo curso de la Universidad Senior ha sido inaugurado por el rector de la Universitat Politècnica de València y ha incluido un concierto de la Coral Universitaria Senior de València. Gracias. Gracias. Gracias.